Actúa, solo quiero ver tu figura Tu cintura, me tiene al gol de la locura Mira tu amiga Se fue pero me dejó su olor Dile que no le guardo rencor Dentro en la disco aún no sale el sol Vaya Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Anda, pícate la ropa Pero tu cuerpo conmigo se ve no No me digas nada, solo pícate la ropa Pícate la guía, tu cuerpo me provoca Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novia aquí te ponga a pelea por ti Lili, tú sabes mami que voy a toa Y Lili, que sigue su camino y que no te hola Vamos a pasarla bien, muy bien, muy bien Necesitamos conocer Para pasarla bien, muy bien, muy bien Nos vamos a pasarla bien, muy bien En el Sampler De San Antonio, Estado Tachira DJ Cloud DJ Cloud Na, 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 na La, na, 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 na Gracias por ver el video.